Bueno, y seguimos, y dice así... ¡A la parejita! Tengo un presentimiento, que algún día vuelvas a mí Recordando tus promesas, para ser feliz Tengo un presentimiento, que algún día vuelvas a mí Recordando tus promesas, para ser feliz Yo no sabía quererte, yo no sabía amarte Contigo yo aprendí, todo lo que es amor Yo no sabía querer, yo no sabía amar Contigo yo aprendí, todo lo que es amar ¡Eso! ¡Hey, hey! Y para que te conocí, una tarde de verano Hablamos de mil amores Y tú ya no estás En un parque te conocí, bajándote mil amores Bajándote mil amores Y tú ya no estás Yo no sabía querer, yo no sabía amar Contigo yo aprendí, todo lo que es amor ¡Eso! Yo no sabía querer, yo no sabía amar Contigo yo aprendí, todo lo que es amar ¡Eso! ¡Cérdate a ti! ¡Sí! ¡Eso! Así, así, así Los Javieros de Perú ¡Eso! 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 Cuando salí de tu casa de una rosa para tu revuelto Cuando salí de tu casa de una rosa para tu revuelto Esa rosa se hallan con el cielo y yo podré si no padeciendo Esa rosa se hallan con el cielo y yo podré si no padeciendo Fuimos, fuimos dos amantes Tú mejoraste casarte conmigo Fuimos, fuimos dos amantes Tú mejoraste casarte conmigo En la otra pared, ahora tú conmigo ¡Eso! 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 Fuimos, fuimos dos amantes Tú mejoraste casarte conmigo Fuimos, fuimos los amantes, mejoraste, salte conmigo De nada vale, ahora tu deseo, que te dure tu dulce encanto De nada vale, ahora tu pasión, que te dure tu dulce encanto Juiaytaca, juiaraiji, paisanita, guayoytaca, guayuraiji, guaracina Tu nomás tiene la culpa aquella, de haberte comprometido con otro Juiaytaca, juiaraiji, paisanita, guayoytaca, guayuraiji, guaracina Tu nomás tiene la culpa aquella, de haberte comprometido con otro Eso 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 Ahí vamos, donde están todos los hombres, a ver, salud, salud, salud Ahí vamos, ahí A ver, donde están todos los hombres, a ver, para ustedes con mucho cariño Este temita ¿Dónde están todas las chicas sonidas, a ver? Y dice así Para los divinos Los siriosas Vamos, muchachos Vamos, muchachos Debo ser un idiota de llorar por tu amor Debo ser un sonso de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, me olvida esa mujer Hasta mi madrecita, como llora de mí así Perdóname, mamita, algún día la olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Perdóname, mamita, algún día la olvidaré Debo ser un niño hasta de llorar por tu amor Debo ser un niño hasta de llorar por tu amor Debo ser un niño hasta de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un niño hasta de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, olvida esa mujer Hasta mi madrecita, cómo llora verme así Perdóname maldita, algún día la olvidaré Debo ser un niño hasta de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer No te hagas la solta, llora sinvergüenza No te hagas la tonta, llora sinvergüenza Mírate al espejo, ya estás llancadita Mírate al espejo, ya no vales nada No te hagas la tonta, llora sinvergüenza Mírate al espejo, ya estás acabada Mírate al espejo, ya estás acabada Mírate al espejo, ya no vales nada Mírate al espejo, ya estás acabada Mírate al espejo, ya está acabada ¡Vamos, Kenny! ¡Sí! ¡Santa el galito! ¡Pisa, la pisa, la pisa, la pisa, la pisa! ¡Arriba! ¡Santa el galito! ¡Arriba! Muy bien, muy bien, fuente de la palma para todos ustedes, amigos. Y que vivan los recién casados. ¡Salud, salud, salud, salud! Salud, 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 salud. ¿Hay o no hay? ¡Salud! Salud, 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 salud.